En tus ojos tengo una razón para soñar Es una eternidad Sintiendo como el tiempo ya no existe Me imagino que debes estar muerta de hambre Aquí te traigo una torta de queso con jamón y aguacatito y chile ¿Qué es lo que buscas, mamita? Yo, 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 yo Si acaso pulga ratones de coperacha ¿Qué es lo que buscas? Mi hijita, mi hijita Mi niña, mi niña, mi niña ¿Se la llevaron? ¿Se la llevaron? ¿Con qué sí puedes hablar, eh? A ver, dime quién eres Dime, ¿cómo te llamas? Dime tu nombre Mi niña, mi niña, mi niña Así que tienes una hija Pero dime cómo te llamas tú Yo, yo Estaba Estaba en su cunita Tormida Tan dulcita Tan pequeñita La tenía conmigo Su cuerpecito muy junto al mío Y un día Un día también me la quitaron Me la robaron Mira Mira, mira Me dejaré mis brazos vacíos ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? ¿Quién? Yo qué sé Ojalá te pudiera decir ¿Se quemó? ¿Se quemó? ¡Mi hijita se quemó! Niñita 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 Por favor, por favor ¿Usted ha visto a mi niña? No, se le perdió Es tan pequeñita Su cara es linda Es... Parece que está trastornada Gomercinda Usted no sabe ¿Dónde está? No vio ¿Quién se la llevó? Yo la tenía La tenía Mira, toma, muchacha No, no quiero dinero Quiero a mi hijita Por favor, ayúdenme Quiero a mi hijita Vamos, sin demanda Yo quiero a mi hijita ¿Cuánta lana habrá juntado? Pues... Vamos a ver A ver, a ver Nada, mi angustias Híjole Está pelón El Miserias la va a matar a palos Yo no quiero que el Miserias le pegue, Chubi Pues... ¿Y qué podemos hacer, angustias? No ha conseguido ni un peso Yo le voy a dar de lo mío Pues yo también Llégale Abre la mano, mi hijita Hazle caso Para que no te vayan a maltratar Ándale, chiquita Dame tu manita Ay, sí, qué linda Órale Bueno Ahora sí ya podemos regresar Vamos, muchachos Vámonos Vámonos, vámonos, mi amor